La Universidad de México Hubiera sido bachilleros. Estuviera preparando para hacer los exámenes de admisión en la carrera que él hubiera escogido. Ya sea en la uni o aquí en la UCA. ¿No quería ser abogado? Sí, pero tú sabes que ellos pueden cambiar de opinión. Como él decía, que él estaba joven, que él podía cambiar dos carreras. ¿Dos carreras? Entonces, eso. Y, desgraciadamente, le pasó eso, ¿verdad? Me lo mataron. ¿Van a recibir este diploma de bachiller honorífico? ¿Se lo van a entregar? ¿Qué sabe de eso? Todavía yo no he recibido información judicial de parte del colegio. ¿Pero usted cuando vio el diploma? Ah, claro. Uno se siente agradecido, ¿verdad? Estoy agradecido de que haya personas que tengan aprecio por mi hijo, ¿no? Si el hijo la dispone a hacer eso, ¿verdad? Este, me sentaría, nos sentiríamos alegres y a la misma vez tristos, ¿no? Pero sí, porque uno de sus sueños era eso, sacar la secundaria, bachillerarse en Loyola, probar que él podía ir. ¿Era como un reto de él? Si, era una meta. ¿Esa iniciativa, qué sabe usted? ¿Se conoció la iniciativa? ¿Fue parte del colegio? ¿Fue parte de sus compañeros? No, todavía no. Lo que yo, bueno, eso apareció en Facebook, ¿verdad? En Facebook. Y no sabemos si fue de parte del colegio que lo sacaron, pero puede ser cualquier persona que venga, saque una copia del diploma y le ponga la foto de él. ¿Pero a usted si le gustaría ese poderlo recibir? ¿Sería algo...? El padre, el día de la inauguración de la pista, ¿verdad? Él me dijo que cuando el grupo le tocara su promoción, de que el Loyola iba a darle su diploma, ¿ya? De que ellos me iban a avisar. Nosotros, tanto la mamá, Lisette Dávila, como mi persona, Álvaro Conrado, nosotros somos, como lo ha dicho Lisette, nosotros somos la voz de Álvaro. Nosotros vamos a, este esfuerzo que hizo la UCA, combinado con AMA, ¿verdad? Demostrar lo que eran nuestros chavalos asesinados, que ellos no eran delincuentes a como lo quería pasar el gobierno y sus medios. Que ellos eran personas humildes, sencillas, trabajadores, estudiantes, ¿verdad? Entonces, el objetivo es eso, que la gente mire, ¿verdad? Que venga aquí al museo y que miren lo que eran nuestros jóvenes. Y Álvaro se te diría orgulloso, ¿verdad? Y si siempre para adelante, de que sigamos en esta lucha, hasta encontrar la verdadera justicia. Música 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 Música